Me presento ante ti como aquel ciego de Jericó Al escuchar de tu palabra sentí ansias de sanación Desesperado yo te gritaba, me regañaron para que callaras Pero yo con voz más fuerte a ti Señor te suplicaba Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten compasión de mí Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten compasión de mí Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Tú me hablas y me preguntas de lo que tú quieres que haga yo por ti Yo te respondo que yo soy ciego, que pueda ver el camino hacia ti Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten compasión de mí Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten compasión de mí Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten compasión de mí Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten compasión de mí Jesús, hijo de David, 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 ten compasión de mí